A ti, Madrecita del Cielo, te ofrezco todo lo que soy. Sé tú la estrella que guíe mis pasos, mis pensamientos, acciones y todo lo que deseo. Hazme comprender que debo amar la voluntad de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que la gracia que he recibido en este sacramento no resulte vana, sino más bien me aproveche para la vida eterna. En mis manos, Virgencita querida, traigo un ramo de flores que quiero ofrecerte a tu altar. Es signo de mi amor por ti y para suplicarte que cambies mi corazón. Lo tomes y lo hagas tuyo porque toda tuya soy, un Madre de bondad. Guárdame, protégeme y defiéndeme como hija tuya. Amén. Si van a ofrecer el ramo a la Virgen, puedes pasar junto con tus papás. El Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Rosalín, nuevamente muchas felicidades por este año de vida que el Padre Dios te concede, que nuestro Padre Dios te siga bendiciendo abundantemente. Le damos un fuerte aplauso a Rosalín por el año de vida. En la alegría de haber celebrado al Señor, nos podemos ir en paz. Denos gracias a Dios. Vayan con Dios, tengan muy bonita tarde. Gracias. 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 Gracias.